No, 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 no. No, no, no. Lo que le hicieron a Salvador fue muy bajo. Es cuestión de sobrevivencia, lo sabes. Se trata de la vida de ellos o la de nosotros. Hagámole que no viene carro. El yoyo va adelante y nosotros lo seguimos, ¿listo? Señora, estamos listos, cuando usted diga. Arrancen con todo lo que se muerda. Para el teca, lo quiero vivo. ¡Ya te dije que no sé nada! Lo que me molesta no es que yo tenga la cara de pe... Sino que tú crees que lo soy, Araceli. La hermana de Sara nos dio la información. Tú le llevaste la foto al presidente. ¿De dónde la sacaste? Lo único que te pido que hagas esa foto es tu silencio. Nadie debe saber que yo tuve algo que ver con esto. Tú te buscaste a final. O me dices, o termino el trabajito que quedó pendiente en el hospital y le voy a los ojos a tu marido. No, por favor. Ándale. Venga, Quinta. Vos sí tienes que tener unas hue... de hierro, ¿sabes por qué? Pues porque todo lo que ha pasado con la familia Montero y arrimarte por estos lados es un showmaster, ¿no? Estoy aclimatado tanto a la vida como a la muerte, Jota. A esa la conozco desde que tengo uso de razón. Para morir nacimos, ¿qué no? Ah, bueno, pues... ¿Sabes qué? Yo sí te deseo mucha suerte con esta vuelta porque aquí entrenos a la Monterita y le tienen culito en este país, o sea, da miedo, ¿me entendés? Mejor dicho, yo ya cumplí con arrimarte la boca del lobo. Vos verás qué haces, ¿no? ¿Listo? Mira lo que nos cayó en la sopa. Qué sorpresa, Quintanilla. Estás en tu casa. Muchas gracias, mija. Vení, yo me muero desde la curiosidad por saber a vos de dónde te salieron todas las huevos para ir hasta mi casa, si sabes perfectamente que desde que murió mi hermano yo solamente hago negocios con el PECA. Yo nunca te he mentido, Grisera. Desde el día que enterramos a tu hermano, siempre he estado esperando el momento oportuno para venirte a ofrecer un negocio. Entonces, me imagino que esto tiene que ver con la libertad del señor Acero. Porque, pues, es que eso se supo más rápido hoy que el número del chance ganador. Dicen por ahí en la televisión, dice que la dejaron libre por falta de pruebas, ¿no? Entonces, lo que dicen, igual a mí me hizo que me importa. Decime, ¿qué es lo que venía a ofrecer? Mira. Espera. Espérame un segundito, Quintanilla, que es que estaba esperando esta llamadita. Espera. Ya sé que Quintanilla es de Cali, potranquita. Ah, sí, sí, sí. Sí, así es. Va a ser quita y me quema. A mí, escúchame bien. El presidente de México, mi presidente, el copetudo, necesita un trofeo para que la gente se olvide de la señora Acero. Mi futura mujer. Si anuncia la captura, nos van a abrir otro puerto de entrega para nuestros negocios. ¿Eh? Por eso me lo capturas y me lo traes mañana mismo, ¿ok? Ajá. Bueno, entonces, contá con eso. Pero mira el precio, ¿no? Renegociarlo. Pénsatelo. Disculpame. Ahora sí. ¿En qué íbamos, amigo? Ya te cargó la chingada, pinche colombiano. Fue definitivamente don mi angelito, ¿no? Me salvaste la vida, gracias. La venganza tiene un sabor muy amargo, Manuel. No, no, pero no te pongas así. Mira que esta pichurra seguramente tiene más de un muerto encima. Antes está haciendo un bien. Llegó el momento. Ahora sí, no se separa de nosotros, señora. Que viene lo bueno. Mira, mira. Tremendo pachangón y no invitan estos culeros. Aquí me huele algo raro. A ver tú, hermano gemelo del mudo, ¿cómo es que te llamas? Chalino, patrón, pero me dicen el Roscas. Roscas. Vamos a ver si resultas igual de útil que tu carnal. ¿Miras esas trocas? Avanza hacia allá y cuando les llegues les preguntas alguna dirección a esos vatos. Yo me encargo del resto. Sí, patrón. El cabrón del peca se escapó. Buena, mijo, buena. ¡Eh, patos! ¿Ustedes saben dónde acaba la divina providencia? No. ¡Aquí, puti... Hay gente dentro de mi cantón. ¿Por qué no avisaron? Hay que darles la bienvenida, hay que darles una agasajada. Bueno, y te vienes conmigo, ¿verdad? ¿Mosca? ¿Listo con la camioneta? ¡Vámonos, viejones! ¡Que se arme la balacera! Cuatro toneladas al mes, pagadas por adelantado y entregadas en Puerto Vallarta. ¡Qué obo! ¿Qué dices? Y como que le digo al Teca Martínez. ¿No es que él es mi socio? El Teca Martínez ya está por caer. Dicen sus enemigos, claro. Mira, yo nomás te hago la propuesta, mija. Tú ahí ves cómo le haces, ¿no? No, me voy a volver a asociar con la señora Cero. Regresa a mi cártel y vamos a retomar el mercado perdido. Pues, ¿sabes qué, Quintanilla? Es que... ¿Sabes qué? Ve, 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 vea. Ve, la enberracaste, mijo. Se te dañó el caminado. Calmaos, calmame. La orden viene de bien arriba. ¿Tel que decís que se está cayendo? ¿Ah? ¿Sabes una cosa? Lo de Sara Aguilar ya es periódico de ayer. En cambio, vos. Vos, Quintanilla. Mañana vas a ser primera plana en el periódico. Imagínate, imagínate el titular. Autoridades capturan a Miquel Quintanilla, el capo de huendida. Así es que se dicen, ¿no? Yo no más te digo algo, Briseira. Pa' cuando llegue la hora de la venganza, ¿no? Al que obra mal, se le pudre el tamal. Ya llegó papi, cabrón. De aquí no salen vivos, chaparritos. ¿Y entonces, pirita? ¿Me vas a decir quién te dio la foto? ¿O prefieres ir a chillarle todos los domingos a tu maridito del pateón? Indio, por favor, déjalo. Basta, lo ruego. Casi lo mataste con ese tiro en el hombro. Te lo juro que no me estoy callando nada, te lo juro. Comiendo una tarjeta, ¿eh? Sé que eres más que un par de buenas chichis. Tú sabes más de la cuenta. Te lo estás guardando. A ver, este quiere cantar algo. ¿A poco tú sí sabes de dónde sacó tu mujercita la foto? ¡Ya déjanos en paz! ¿Qué nos estás oyendo? ¡Que no sabemos nada! Me están llenando el buche de piedritas ustedes dos. Y mi paciencia aún detiene sus límites. ¿Eh? ¡Hablen! O en vez de piedritas los llenos de plomo. ¡Sí, Dios mío, por favor! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo tomé esa foto! Plutarco ni siquiera fue esa fiesta, te lo juro. Yo mismo te quité esa luna donde estaba la foto que tú tomates. Esta era otra foto. ¿Quién más estaba ahí? Una de tus... ¿Seguro? ¿Eh? O tus músicos de Palenque. Mátame a mí si quieres. Pero a mi vieja déjala en paz. Pues claro que te voy a matar. Pero antes, la piedra va a ser lo que tanto le gusta, que es cantar. ¡Órale! ¿A quién estás protegiendo, Orca? ¿Quién te dio la foto? ¿Quién te dio la foto que le llevaste al presidente? ¡No! ¡Me volviste a traicionar, Sarita! ¡A mí me lo haces una y dos! ¡Pero a la tercera raja está blanca! ¿Dónde quedaron los otros hombres de Quintanilla? Lo siento, pero te vas a morir, mi amor. ¡Los necesitamos! Seguramente los pelaron, mami. Estamos trasquilados, ve. Mira, el doyor ya no puede con su alma. Y tenemos que abrirlo, mami. ¿Sabes qué? A veces perdiendo también se gana, ¿oíste? Si huimos, este cuento nunca va a terminar, Manuel. El teca va a seguir detrás de mí, chaval. Yo no puedo dejar que mi hijo me va con esa angustia. Esto se acaba hoy. ¿Ya terminaron, chiquitos? Al llegar unos refuerzos, vos decís, mami, ¿nos morimos o nos abrimos? Es mejor que digan que aquí huya un cobarde, a que aquí murió un valiente, ¿oíste? No nos podemos dejar matar. Salvador nos necesita. Por eso, mamacita. ¿Cómo salimos? ¿Tienes idea? Vos, cúbrime. Vos, cúbrime. Yo conocí varias casas del teca y todas son parejas. Así que prepárate a correr, mami, ¿oíste? Uno, dos, tres, la cele, dale. ¡Ah! ¡Hispárenme! ¡Hispárenme! ¡Táeme mi escopeta, cabrón! ¡Hony! Asegúrate que no queden más hombres del cártel de Jalisco por ahí, ¿eh? Y tú, Ruscas, te vienes conmigo. No nadie es, Quintiana y ya. Pero es que mira, no es nada personal, pero sinceramente, vos ya estás muy cucho para este negocio. La madurez me dio experiencia. Y aplomo la inteligencia. ¿Dónde dice que la inteligencia hace pactos con las palabras o con la sangre o qué? A ver, es que es como un juego. Mira, esas cosas eran las que creía tu hermano. Óyeme bien, tu hermano nunca, escuche a Morra, nunca faltó a su palabra. Pero mi hermano, mi hermano ya está muerto, ¿entendiste? Y ahora yo soy la reina de este panal. Para que te quede bien claro, Quintanilla. Llévenselo para la casa mientras pienso a ver cómo voy a mandar este paquete para México donde lo están esperando. Seguí, Quintanilla, estás en tu casa. Seguí, hijo. Ya, pero no yo que hablo de la patrona. Como sordo a veces, ¿no? Jairo. Calmate, calmate, que yo no tengo nada que ver en este rollo, ¿me entiendes? Cállate. Tomá. Tomá. ¿Quieres correr la misma suerte? No, pero calmate. Ándate, 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 ándate. Ándate a los humos, Céscar. No, ya, mentira. Ya, 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 yo me voy, pero tampoco todo es así como yo, ¿eh? No, ya, yo me voy. No te vas a poder escapar, mi amorcito. Eres una perra que muerde la mano del que le da de comer. Te quise ayudar, mamacita, pero me chico. Tiene que haber alguna salida en otra parte. Un túnel, no sé. Sí, así es, mami. Tiene que haber un pasadizo secreto por acá. ¿Estráñas mucho a tus dos difuntos mariditos? Te voy a mandar con el pin colombianito a saludarlos, cabrón. Espérate. Tranquila. No, 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 no. Dejá, que eso no es suyo, cabrón. Dame el brazo. ¡Eso! ¡Hoy de postre hay leche quemada! Tranquilo. La chulada es un cabrón. Ahora sí, mi cárcel. Hasta aquí llegó la función del día de hoy. ¡Hijo! Ya sacá tus boletos, zorra. ¿Quieres sangre? ¡Los vamos a sangrar todos! ¡No, Dios mío, no! ¡No, Dios mío! ¡Déjame en paz! Si fuera tan macho, ya me hubieras matado, cabrón. ¿Para qué? Si así vendemos más entradas. ¿Quieres que mate al señor Plutarco? ¡Púdrete! ¿Vas a dejar que tu viejo se muera nomás por no ser una soplona? ¿No me hizo más que te dieron una lana extra o te hicieron cosas más sabrosas que las que yo te hice a ti? Dímelo. ¿Te hizo algo así como esto? ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te vi! ¡La señora de acero! ¡Ah! Gracias por ver el video.